¿Qué es la URBAL? La URBAL es una institución que ha demostrado una gran dinámica y una gran capacidad para actualizarse al tono con las modificaciones que hoy tiene nuestra sociedad. De esa sociedad de los años 40 a esta sociedad digital han transcurrido no solo muchos años sino grandes transformaciones a las cuales la URBAL ha estado permanentemente adaptada. Trabajando además para que el sistema universitario de nuestro continente esté además a la altura de poder estar de alguna manera entendiendo y subiéndose, ser parte de estos procesos de transformación que estamos viviendo. Bueno, creo que ha logrado condensar el espíritu de las universidades de América Latina, ha logrado entender la pluralidad, la complejidad que tenemos como universidades en nuestro continente, ha logrado expresarlas, ha logrado además de alguna manera aunarlas a través de lineamientos generales que todos compartimos, que todos coincidimos. Y ha tenido además una gran capacidad de gestión a través de las secretarías generales que están permanentemente proponiendo y actuando para que las universidades seamos parte activa de esta red. Nosotros consideramos que la autonomía hoy hay que verla en el siglo XXI, hay que verla en los aspectos centrales que hoy nos desafían, que tiene que ver con la autonomía no solo de los intereses que puede tener el poder político, sino también de la autonomía con respecto a los que pueden tener los intereses de los sectores empresariales. Las universidades tenemos que estar al servicio de la sociedad que nos financia, que nos sustenta, estar cada vez más abiertos y la autonomía nos tiene que permitir tener esa libertad para poder actuar y trabajar con los actores sociales, territoriales, políticos, económicos de nuestro territorio, pero a su vez estar vinculados globalmente con otras universidades. Para esto necesitamos la libertad y la capacidad para poder hacerlas en un proceso además de mucho respeto y sobre todo de mucho involucramiento y mucha acción con respecto a las necesidades de nuestra sociedad. Es una autonomía que no tiene que estar cerrada, tiene que estar abierta, tiene que ser dinámica, progresista, vinculada con la sociedad que nos pertenece. UDUAL ha interpretado rápidamente las transformaciones que se están generando en la sociedad digital y ha incorporado el tema de todo lo que es la educación a distancia, de todas las demandas que hoy implican pensar además una universidad digital. Y una universidad digital ya no es solo la incorporación de la educación virtual o a distancia o mediada por las nuevas tecnologías, como se quiera llamar, sino pensar en universidades que piensen digitalmente, que se organizen, que se comuniquen digitalmente con su comunidad universitaria, con sus estudiantes, que sus trámites administrativos tengan también una velocidad y una actitud que tenga que ver con lo digital. Es decir, viene a transformar a las universidades y la UDUAL se ha incorporado claramente en esta agenda y nos ha incorporado desafiándonos como universidades. Bueno, la UDUAL viene trabajando permanentemente en esta línea, específicamente hay un programa que se llama DELUNI, que es el trabajo de la vinculación entre las universidades y el desarrollo local, que está integrado por una gran cantidad de universidades de nuestro continente. Y en ese sentido, digamos, la UDUAL ha tenido siempre una política de búsqueda de la apertura y de los vínculos, de las relaciones con los otros actores de los territorios. Y en ese sentido nos ha permitido, nos ha dado un gran paraguas institucional, pero además una línea para trabajar. Sí, sin duda la incorporación de la Universidad de Quilmes, que estamos hace apenas 6 años, 6 años y pico en la UDUAL, ha sido muy significativa para nuestro vínculo con las universidades de América Latina, con las universidades de nuestro territorio, pero sobre todo nos ha permitido una internacionalización, que es uno de los aspectos que hoy consideramos centrales para cualquier universidad, en una situación que además nosotros valoramos en términos de la vinculación entre nuestras propias universidades. Las universidades y sobre todo los grupos académicos están muy acostumbrados a vincularse con los países centrales, Estados Unidos, Europa, y esto nos abre a nosotros la posibilidad de vincularnos entre las universidades de América Latina, que creo que es el desafío más importante que tenemos de aquí en adelante en términos de internacionalización. Bueno, la Universidad Latinoamericana tiene que estar teniendo en cuenta todo lo que son, por ejemplo, los ODS, y trabajar en el sentido de buscar mayor inclusión, mayor igualdad, mayor apertura, que haya cada vez más jóvenes de los distintos sectores sociales, sobre todo de los sectores más desprotegidos, que puedan acceder a la educación superior y además ser un actor del desarrollo. El desarrollo, si nosotros queremos que nuestro continente deje de ser un país, un continente básicamente basado en la exportación de materia prima y de algunos pequeños productos industrializados cuyo desarrollo tecnológico se realiza en otros países, tenemos que invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, y cuando decimos invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, no estamos diciendo en equipamiento, estamos diciendo en las personas, en los jóvenes de nuestro continente, que son el futuro, que nosotros estamos con la expectativa de que ahí se produzca el verdadero cambio.